El Organismo de Investigación Judicial de OSA requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar a las personas que se observan en la siguiente grabación. Al parecer, la pareja que viajaba en un vehículo de color azul con guardabarros delanteros en color negro llegaron hasta un supermercado ubicado en Palmar Norte, en OSA. Esto fue el 19 de septiembre y realizaron varias compras con una tarjeta que fue robada en el sector de Uvita. La mujer, quien es la que ingresó al local comercial, ronda entre los 35 y 40 años. Es de piel morena, tiene una estatura cercana al metro 60 y metro 70 de estatura, usaba un vestido largo de color azul con estampados en color blanco. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.